En esta presentación, desglosaremos y asignaremos una compra de suma global a sus componentes, incluidas las mejoras del terreno y la construcción. La situación aquí es que tenemos una compra de terrenos, edificios y mejoras por 110 mil, no tenemos una asignación para los 110 mil, es decir, cuando compramos el terreno, la construcción y las mejoras, teníamos un pago global de 110 mil, a menudo, cuando hacemos eso, no negociamos cuáles son las partes componentes de estos 110, en otras palabras, cuánto de los 110 se destina a la tierra, cuanto a las mejoras y cuanto a la construcción. Así que necesitamos otra forma de hacerlo. Es posible que tengamos una declaración de impuestos sobre la propiedad, que generalmente se basa en algún tipo de tasación basada, a menudo, en una ruptura entre el terreno y el edificio. También podríamos tener una tasación. Ahora bien, tenga en cuenta que estas tasaciones, sea cual sea la tasación, o de donde provenga la tasación, a menudo, por lo general no equivaldrán al precio de venta real del edificio. La tasación puede haber ocurrido antes o después del edificio, y es sólo una tasación, sólo una estimación, pero es todo lo que tenemos. Sin embargo, es esta apreciación. Entonces, si tuviéramos una tasación del edificio y el terreno y la mejora, lo que compramos como un solo bloque por 110 y la tasación dice que el terreno era de 35.000, las mejoras de 15.000 y luego la construcción de 90.000, entonces eso suma 140.000, ese va a ser nuestro valor de tasación. Entonces, recuerden, el costo fue de 110.000, lo dividimos entre el valor de tasación 3.515 y 19 para el 140.000, ahora lo que tenemos que hacer es tratar de usar esta tasación para desglosar el 110, ¿cómo podríamos hacer eso? Bueno, vamos a hacer algún tipo de análisis de proporción. Vamos a tomar el porcentaje o la proporción. Y para hacer eso, vamos a comparar todo con el total. Entonces, 35.000, por ejemplo, dividido por el total de 140.000 nos da 25.2, 5 o 25%, los 15.000 divididos por 140 nos dan 10%, 10.71% y luego los 90.000 divididos por 140 nos dan 62.29%, así que vamos a hacer lo mismo aquí con Excel. Usamos nuestras fórmulas para hacer eso. Estamos en la celda C8, vamos a decir que es igual y señalar a esos 35.000 en B8 y luego dividir por, señalar los 140.000 en B11. Y eso nos dará nuestro 25% de que uno salga exacto, lo cual es bueno. Vamos a hacer lo mismo para la nota C9, si quieres copiar esto. Por cierto, es posible hacerlo, pero no tendría que cambiar esta celda. Fíjate en esta celda superior. Ustedes quieren que esto cambie porque queremos bajar a la 15, pero esta celda de abajo, no queremos cambiar. Así que podríamos usar referencias absolutas. Una es que usando F4 se puede decir F4 poner el signo de dólar antes de la B, el signo de dólar antes de la L, y entrar. Entonces, si copié esto y lo verifiqué dos veces, hizo lo que quería hacer, 15 dividido por 140, así que esa es una forma en que puedes usar las referencias absolutas? Solo por ejemplo, para Excel, voy a eliminarlo y hacerlo de esta manera, solo para que podamos practicar el cálculo de que en C9 esto es igual a los 15.000 en B9 divididos por los 140.000 en B11, y escriba ahora nota que Excel está redondeando eso. Eso es 10.71 aproximadamente si vamos a los números de la pestaña de inicio y aumentamos, en realidad es un poco más que eso. Así que tenga en cuenta que Excel tomará el número real aquí, la proporción. Cuando usamos eso en el cálculo, no el 10.71 sino el número real real en esa celda. Vamos a hacer esto una vez más en la celda C, 10, diciendo que es igual a, señalando el 90.000 dividido por 140.000 que nos da el 6429 nuevamente, que realmente, si vamos a la pestaña inicio, los números aumentan, el decimal es un poco diferente a eso, por lo que en realidad es 64.28 y más cambio. Bien, entonces vamos a resumir esto. Si sumamos esto, debería sumar 100% si lo hiciéramos en una calculadora, por supuesto, sería 25, más 10.71 más 6, 4.29, 100% si hacemos eso aquí, solo vamos a usar la función de suma diciendo que es igual a su M, haga doble clic en esa función de suma. Destacar. A 25 a 64 y entra ahí está nuestro 100%, ahora vamos a tomar cada una de estas columnas y vamos a multiplicarla por la cantidad real, 110 para que tengamos esta buena proporción. Ahora suma 100 y vamos a multiplicarlo por la cantidad para encontrar cada categoría, terreno, mejoras de terreno y edificio. Así que voy a poner 110 en cada área. Voy a hacer esto con una fórmula aquí arriba. Voy a decir que es igual al que está por encima de él. Podríamos simplemente escribirlo allí, pero uso fórmulas tanto como sea posible, igual a la que está por encima de él. No vamos a resumir esto, porque vamos a decir que esto es el total. No tendría sentido resumirlo. Solo lo estamos usando para multiplicar. Entonces, cuando multiplicamos, vamos a decir que 110 costo total por el 25%, es decir, el 25% de 110, así que, por supuesto, eso sería 110 por 2.5. Eso nos da nuestros 27.500. Haremos lo mismo aquí en E9, esto es igual al 10,71% por el 110 y entraremos. Haremos lo mismo para E10, esto es igual a 6429, por el 110 y enter. Ahora, si sumamos estos, debería sumar nuestro 110 una vez más. Así que tenemos el 27.5 más el 11, 786, más el 70.714, 110 lo haremos con nuestra función de suma. Así que dentro de E11, diremos que es igual a su M, haga doble clic en esa función de suma resalte los 27.500 hasta los 70.00714 que nos darán nuestros 110. Así que lo que hemos hecho es asignar este 110 y lo hemos hecho usando la tasación, aunque la tasación no sumó 110 tomando lo que la tasación tenía, dividiéndolo en razones, porcentajes, y luego multiplicándolos por 110, siempre que tengamos algo que sume el 100%, podemos usar esas categorías para desglosar el número que tengamos, el 110, en este caso, usando o por de acuerdo con esa misma proporción. Así que...